Y es que durante 20 años las Madres de la Candelaria han buscado a los 86.000 desaparecidos que hay en el país, según el registro. En el departamento son cerca de 10.000 y dentro de eso se encuentran por lo menos 400 miembros de la Fuerza Pública a los que se les rindió un homenaje esta mañana en la Plaza de la Libertad. Nos rompieron el alma con la desaparición y muerte de todos estos muchachos. Nuestra institución policial tiene 218 policías desaparecidos en el país, para la regional Antioquia 12 policías. Entre los desaparecidos también hay miembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto armado. Algunos se encontraban en desarrollo de operaciones militares, pero otros se encontraban de permiso o en vacaciones y fueron donde los grupos al margen de la ley atentaron contra su integridad. En el plan de búsqueda de los desaparecidos de la alcaldía se han podido identificar 302 personas. Gracias.